¿Qué onda granvilenos? Bienvenidos una vez más al canal, ya saben aquí su camaral macho alfa gamer, el rey de Xbox, dando su opinión del multiplayer, el multijugador de Modern Warfare 2. No hablar de la campaña hasta después, no la he iniciado todavía porque estoy jugando el Plague Tale y otros juegos más, entonces que son de campaña. Pero sí le metí como unas 15 horas ya, desde que se lanzó el Modern Warfare 2 al multiplayer, he jugado todos tipos de juegos, el que es tercera persona, primera persona, invasión y todo eso. Entonces voy a dar una opinión, pero antes de eso amigos, quiero platicar con ustedes, más bien quiero comentarles algo que casi nadie habla de esto. De hecho yo nunca he visto que alguien hable de esto, pero eso es lo que pasa cuando tiene más amigos, todos están platicando y todo eso, cada quien da su opinión. Y más o menos yo me di cuenta como en el 2018, que uno como jugador de multiplayer, que es lo que más me gusta a mí es el multiplayer, no me gusta el Warzone. Al menos para mí, una pérdida de tiempo, especialmente porque mis camaradas no son muy buenos y nunca ganamos y pérdida de tiempo. Hay equipos que son demasiado buenos, pero yo para mí veo que es una pérdida de tiempo, me gusta más el multiplayer así. Si mi equipo es malo, no importa, mientras yo estoy matando y divirtiéndome y sacando los killstreaks, con eso es más que suficiente para mí. Y es más rápido, el Warzone no, más bien dependes de tu equipo. Entonces, bueno, ya que dije eso, sacamos el tema una vez que tú como gamer no vas a ser tan bueno para todos los Call of Duty. Cada Call of Duty es diferente, no son iguales. Los primeros, los primeros que se lanzaron, los primeros seis, sí eran muy parecidos, pero después de que salió el Ghost, el Advanced Warfare y todo eso, Infinite Warfare, Black Ops 3, todo eso, ya cambió todo. Cada uno es muy diferente al otro. Ahora, yo fui pésimo, una basura, una bestia humana en lo que viene siendo el Black Ops 3 y Black Ops 4. Nunca fui bueno. De hecho, se me hace que fue el Black Ops 4 que eran los, en multiplayer eran este 5 contra 5 por primera vez, siempre es 6 contra 6. Y yo quedaba entre los dos últimos, siempre. Eso de que los especialistas tenían poderes, nunca me gustó. No sé por qué fui tan malo. De hecho, mi último Nook que yo aventé, creo que fue en el 2011, en el Black Ops 2. Ese fue el último Nook. ¿2002? ¿2013? No me acuerdo. 2012-2013 fue cuando aventé mi último Nook. Después de ahí, ya no. En lo que fue de los recientes, desde el Xbox One en adelante, los dos que fui más bueno fue en el Segunda Guerra Mundial y en el Cold War. Muchos de ustedes, de hecho, me han escrito en el Instagram y me han dicho Bowser, ¿qué onda? Queremos ver tus clips. Pero es que el Cold War para mí fue una hermosura. Ahora, vamos a hablar de multiplayer de este juego. Sí está bueno, pero no es tan bueno como el primer Modern Warfare 2019, como el Cold War, el Segunda Guerra Mundial. No fue tan bueno como esos. Obviamente superó el del año pasado, que el Vanguard también. Para mí fue el peor Call of Duty, el peor multiplayer que existe en un Call of Duty. Entonces, ahora, siento que voy a ser bueno en este juego, pero no como en el Cold War y en el Segunda Guerra Mundial. No voy a ser tan bueno. Siempre quedo en los Top 3 o Top 2. Todavía tengo muy buena puntería. Tengo puntería. Se le dice God Aim porque yo soy gamer desde los primeros Call of Duty, los primeros Modern Warfare, que es el primer Modern Warfare, que es el Call of Duty 4. Yo de esos tiempos tengo todavía buenos reflejos, simplemente que no tengo buen movimiento. No soy que anda brincando y todo eso. Lo único que hago y que naturalmente todavía sigo haciendo es el Drop Shot, que estoy disparando y me voy bajando. ¡Rum! Y me aviento. Eso todavía sirve en este Call of Duty. Las quejas que he escuchado de este juego es que sí está un poco lento. Y sí es cierto, se siente más realístico, se siente más lento, te mueres más rápido. Pero para mí eso es bueno, porque cuando es mucho lo que es la velocidad, no tengo yo ese tipo, ¿verdad? Yo más bien pongo atención a los sonidos que está pasando y más bien uso como el sentido común. Ok, si estoy matando aquí, por acá van a estar llegando. Otra cosa que también hasta ahorita no me gusta del juego, para mí la queja más grande del videojuego, del multiplayer, es que aún no existe el modo hardcore, el modo extremo. ¿Cuál es el extremo? Que te mueres de dos balas. Solamente que estés bien lejos son tres balas. Normalmente en los juegos de Call of Duty te mueres a las cinco o seis balas. Entonces a veces pasa que van corriendo y les disparas y ya después pasan por una pared o se meten en un cuarto y ya no los puedes matar. Sin embargo, en el hardcore de dos balas te mueres. Entonces eso me encanta a mí, porque sí te matan más rápido, pero matas más. Sí tiene sentido. Entonces yo siempre jugaba en modo extremo en todos los Call of Duties, pero el modo extremo va a llegar, se me hace que es como el noviembre 16 o algo así, entonces me tengo que esperar. Que no está tan mal, porque todos modos te mueres rápido, pero eso sí ves todo el mapa y te ven a ti. Entonces, sin embargo, el modo Ghost de Fantasma es como un perk diferente, aparte es como un perk especial, entonces no siempre lo tienes. Entonces es más fácil que te vean, te identifiquen. Y aún también tengo nivel bajo, creo que soy ahorita como nivel 27, entonces mis armas no están al 100. Sí me gustan, pero las primeras 10 horas, apenas tengo como dos horas jugando ya con un arma, que ahora sí un rifle que no salte, como si tuviera yo Parkinson. Hasta ahorita, apenas hace dos horas, ya tengo un rifle que despedorro, desfundillo rápidamente. Pero anteriormente, dije, no, pues a la bestia, entonces tengo que estar moviéndole al analog, la palanquita para poder atinar. Está difícil, está difícil, más al principio por las armas que tienes. Pero, como les digo, sí es buen juego, está realístico, a mí se me entretiene. Los mapas están buenos, algunos, están pequeños, para mí, a mí se me hace que están pequeños, aunque uno dijo que se les sean grandes, no es cierto, están pequeños, no te da mucho campo de esconderte. Yo más bien soy, y que me gusta irme por la esquina, y esconderme en el respawn de ellos, eso es lo que me gusta, especialmente en modo, este extremo, que es, entonces estás matando, mientras están saliendo, eso me gustaba a mí. Pero este juego, no tiene eso, porque el mapa está más pequeño, está más difícil de sobresalir, más fácil que te identifiquen, y te estén matando. Y a lo aparte, si los puedes matar rápido, si se siente este, este Call of Duty, que te matan rápido, aunque no sea modo extremo, pero es bien difícil, hacer un doble kill, si, si vienen dos changos, hacia ti, en un pasillo, olvídate que puedes, no puedes hacer eso, o sea, entre más buenos que seas, puedes despedorrar uno, y el otro, alcanza a dar dos balas, pero ya, ya estuvo, ya te mataron, entre dos, sin embargo, en extremo, el otro parte, se te cambian rápido los clips, porque estás dispare, dispare, a veces corren, como les digo, y les estás disparando, no alcanzas a matarlos, y tienes que volver a cargar la arma, y se te van bajando las balas, no está tan campero el juego tampoco, hasta ahorita no he dicho, camper, no he escuchado que alguien diga camper, he estado jugando con nuevos amigos, de España, de Colombia, salvo a todas mis camaradas, de España, y de Colombia, este, son los que, con los que más he estado jugando, y no, no se han estado quejando, de, de, de campers, ¿por qué? porque los mapas están pequeños, entonces, ahí es donde te das cuenta, que en realidad, los mapas, sí están pequeños, ahora, después jugué, este, el juego en, en tercera persona, tipo Fortnite, y una de mis camaradas, saludos a Lex Bowser, este, Lexus Bowser, de hecho, este, dijo, no hombre, parece el, el Guerra Mundial Z, y sí, más o menos, está entretenido, me gusta que puedes cambiar de lado, puedes disparar al lado derecho, al lado izquierdo, es el modo que menos he estado jugando, ese es, el modo tercera persona, pero está bien, está decente, le tengo que meter más tiempo, simplemente que ahorita, estoy más bien enfocado, en subir de nivel, mis armas, eso es todo, y todavía no, no desbloqueo los perks, que yo quiero, que es el táctico, que es como, como un palo, que te matan, y ese responde, donde lo dejaste, eso me gustaba a mí mucho, los usaban todos los Call of Duty, de antes, los del Xbox 360, ahorita ya no, ya no puedes tomar tanta ventaja, pero ese me gusta a mí, y otros killstreaks, quiero subirme al, al Vito, estar los desfondillando, todos, en el mapa, todavía no desbloqueo eso, pero bueno, al menos, ya tengo una idea, de cómo está, yo ya sé cómo está el juego, entonces, ya confirmé, no va a ser tan bueno, como en el Segunda Guerra Mundial, y el Cold War, y dos, el mapa, los mapas tan pequeños, te mueres rápido, este, vas a batallar mucho al principio, obviamente, como todos los Call of Duty, salta mucho al arma, y este, y sí, pero sí está bueno, está lento, si no, si no te gusta a ti eso, ahora sí me gusta, que esté un poquito más lento, se siente un poquito más realístico, y ahora, el modo invasión, que es como, como si fuera un, un, una Battlefield, que es un juego, un mapa, un nivel gigantesco, hay tanques, naves, carros, con metralletas, y todo eso, este, yo estuve jugando bastante, ese tipo de juego, nunca lo juego, pero esta vez sí me gustó, y me gusta que, también hay bots, tengo que encontrar la manera, donde meterme, y poderle disparar a todos, ahí he estado subiendo mucho de nivel, mi sniper, mi francotirador, entonces, ese modo, me impresionantemente, me gustó, mucho, más de lo que yo imaginé, lo voy a estar jugando más, cuando yo esté solo, eso sí, qué bueno, que toque ese tema, noté que el juego, si tú lo juegas solo, te aburre, al menos a mí, es como le digo, esta es mi opinión, no quiere decir, no todos somos iguales, al menos a mí, este Call of Duty, me aburre solo, y el Cold War, y el Segunda Guerra Mundial, y luego, puede jugar solito, no importa, especialmente cuando se dio el Cold War, fue una época muy triste, porque era muy bueno el juego, sin embargo, todos están jugando el Fortnite, y el Warzone, no quieren gastar, en el Cold War, entonces estaba jugando, con ciertos amigos, lo bueno que, saludos a Big Problem, amigos, Big Problem, estaba lastimado, estaba recuperándose, de una operación, de la rodilla, entonces, él casi siempre está en su casa, y jugaba con él, a veces jugábamos hasta 5 horas seguidas, este, por día, y ella hacía muchos Killstreaks, siempre salía en la jugada, la partida, casi siempre salía yo, entonces, otra cosa, muy importante, se acuerdan, que nos hemos quejado mucho, de Skill Based, el Skill Based, es cuando te tocan, gamers, demasiado alto nivel, o sea, no alto nivel, de que, ya son nivel, prestigio 3, prestigio 4, simplemente, que son muy buenos, tienen habilidad muy avanzada, este, en este Ecuador, no se nota tanto eso, en el Cold War, si se notaba mucho, y en el Vanguard, y este, en el, en el Modern Warfare, el del 2019, se notaba mucho, entonces, como le digo, yo soy bueno, pero no soy competitivo, y de repente, salían camaradas, que se la pasaban en el aire, pero eran pilotos, cabrón, ni eran, ni eran asolados, eran pilotos, siempre se estaban matando, hija, la bestia, entonces, si estaba más injusto, este juego, si está más justo, yo lo he notado, hasta ahorita, y este, hice reconocer, no soy el mejor gamer, no soy un pro gamer, aunque tengo más de 30 años, jugando videojuegos, nunca he sido pro gamer, pero antes era más bueno, en los tiempos de 360, me aventaba mis nukes, desde el, desde el primer Modern Warfare, no, el segundo, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops, Black Ops 2, que fue mi último, Call of Duty, que hice, y el guerra, World at War, también me tocó hacer unos, unos cuantos nukes, pero ahorita, ya hay más gamers, ya hay youtubers, ya los, ya los, este, adolescentes, se meten a ver, Tik Tok, se meten a ver, todo este tipo, de, de videos, entonces, agarran tips, de los pro gamers, y yo no, la verdad, yo nada más sigo jugando, desde que empecé, entonces, si estoy un poquito, ya como, si, pasado de moda, más bien es, yo me enfoco, puntería, sentido común, pero bueno, al menos, las gráficas están buenas, obviamente, las gráficas, nunca se van a ver, tan realísticas, si se están preguntando, las gráficas, del multiplayer, nunca se van a ver, tan realísticas, como la de la campaña, porque la campaña, tiene muchas luces, que en un, ya en una partida, te van a estorbar, si se fijan, en cuando estás jugando, la campaña, pues está el reflejo, del sol, está el reflejo, de la noche, el reflejo, ya sea, de los charcos, en el piso, y luces, el oiga, el lumbre acá, los carros así, en fuego, entonces, todo eso, no te da buen campo, de visión, no puedes ver, tan bien, entonces, siempre los multiplayer, van a ser, más opacos, van a tener la pantalla, más opaca, para que puedas identificar, tus enemigos, entonces, si tú te acabas, de comprar Call of Duty, y aunque tenga, la mejor tarjeta gráfica, el mejor monitor, o la mejor televisión, o una televisión OLED, no importa, el multiplayer, nunca se va a ver, como la campaña, y no es porque, no tienen dinero, Call of Duty, obviamente, tiene dinero, todas estas compañías, que hacen estos videojuegos, Activision, todo eso, pero, al final de cuentas, no se puede, porque no vamos a estar, identificando, y va a ser bien fácil, que un campero, o un sniper, se esté escondiendo, en un lugar, que tú no lo puedas ver, entonces, por eso, si el juego está hecho, entonces, hasta ahorita, el multiplayer, de 10, siendo una obra maestra, cuáles son para mí, las obras maestras, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 2, esos para mí, fueron, los mejores, los mejores Call of Duty, en cuestión, de multiplayer, entonces, este juego, 10, siendo esos que nombré, que son obras maestras, al menos para mí, este es un, un 7, está en la categoría, del primer Modern Warfare, está en la categoría, del Advanced Warfare, yo creo que están, en ese tipo, del Ghost, está en esa categoría, no es un, 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 un Segunda Guerra Mundial, y no es un, un Cold War, y este, y si, o un Advanced Warfare, no, pero está bueno, vale la pena, al menos para mí, no estoy nada arrepentido, aunque fue un regalo, por eso nunca hice el unboxing, porque, yo tenía apartado, la edición normal, en disco, pero, un camarada, me mandó esta versión, la de lujo, la de, no sé cómo se llama en español, creo que se llama, bóveda, o algo así, bot, entonces, bueno, ahí estoy usando el soap, es el que yo uso soap, o la fera, la, la, la mujer, nunca escogió las mujeres, pero ella, me gustó la máscara de ella, entonces, bueno amigos, eso fue todo por el video, espero que les haya gustado, y que, se decidieron, si lo van a comprar o no, esto es, solamente, multiplayer, después de hablar de la campaña, muchas gracias por el apoyo, siguenme en todas mis redes sociales, como está Bowser, nos vemos a la próxima, y recuerda, controla tu vida, uuuuuh!